¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Cristian, esto es Casual Invariado. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Oigan, una pregunta. ¿Cómo les está yendo a ustedes ahorita con el Airbnb? A mí la verdad es que con esto de la pandemia, el negocio del Airbnb se me fue a la fregada. Todo el mundo me canceló, pero a partir de junio más o menos, comenzé a recibir gente y ahorita les quiero mostrar más o menos cómo está mi calendario y cómo me dejaron los extranjeros el departamento. Porque déjenme decirles una cosa. La verdad es que los mexicanos somos mucho más limpios que los europeos. Lo siento, perdón si me está viendo algún europeo, yo sé que no puedo generalizar, pero por la gente que he recibido en el departamento, la verdad es que pues si nos rifamos más los mexicanos con la limpieza, yo recuerdo a mi mamá aventándome el chanclazo para que limpiara correctamente la casa y mi habitación. Pero sí, definitivamente hay una gran diferencia con los extranjeros. Porque me llevo gente de Francia y ahorita van a ver el tiradero que me dejaron. Pero primero pasemos a calendario y al pago de impuestos, que esto yo creo que les va a interesar bastante. Bueno amigos, pues como pueden ver, todavía en abril tenía una persona en el Airbnb. Se fue el 14 de abril y de ahí en automático Airbnb me canceló todo el calendario. O sea, no podía recibir gente. Esto es abril, aquí tenemos mayo. Se fue a la fregada todo mayo. Pero en junio, a partir del 12 de junio recibí a Claudia y se quedó del 12 de junio hasta el 9 de julio. Aquí podemos ver que la ganancia es de $11,971.80. Pero hay un gran detalle. A eso le tienen que quitar ustedes comisión de Airbnb, la transferencia de PayPal. Creo que también el banco cobra comisiones. Entonces, de $11,971 a mí lo que me depositaron fueron $11,325 el 16 de junio. Pero recuerden que si ustedes reciben dinero de parte de Airbnb, pues lo correcto es que paguen impuestos. Bueno pues, me di de alta en Hacienda. Y en Hacienda me tuve que dar de alta como arrendamiento por cuenta propia. Y estoy registrado como un régimen de empresas y profesionistas. Una cosa así, según lo recuerdo. Pero el caso es que tengo que pagar impuestos. Y los pago el día 15. Entonces, el 15 de julio yo reporté mi ingreso de estos $11,325. Tuve que pagar por esos $11,000 y tantos pesos $2,473 pesos de impuestos. Aprendí a hacer la declaración directamente en el SAT. Me enseñaron a hacerlo. Y ahorita cada 15 ya lo hago yo solito desde casa en mi computadora. Es muy rápido y sencillo. Bueno, entonces Claudia se fue el 9, el 10, más bien en la mañana del 10 de julio. Y después me llegó Terry de Estados Unidos. Y ahorita, justo el día de hoy, estamos a 30 de julio. Se fue. Ride Raid. O no sé cómo se pronuncie. Me parece que llegó de Francia. Y se quedó, pues, casi dos semanas. Pero, pues, vamos a pasar ahorita a ver exactamente cómo me dejó el departamento. ¿Cuánto cobro de tarifa de limpieza, amigos? Cobro $400 pesos. El detalle es que ahorita ustedes van a querer economizar lo máximo posible. Entonces, como afortunadamente tengo el Airbnb aquí a un lado, en el mismo edificio, yo mismo estoy haciendo la limpieza. Y la verdad, a veces es muy sencillo y a veces es una pinche friega que no se saben. Y ahorita vamos a pasar a ver cómo dejaron el departamento. Por lo tanto, tengo aquí algunas recomendaciones pequeñas para que limpien el departamento. Porque, pues, estamos en tiempos de COVID, así que más vale protegerse. Lo primero que hago, obviamente, es colocarme guantes de látex. Me pongo el cubrebocas. Me pongo los lentes protectores. Porque, además, como he hecho cloro en la regadera, pues, les arde en los ojos. Y, obviamente, es bueno protegerse para no estar respirando todas las sustancias tóxicas. Lo primero que hago al entrar es comenzar a desinfectar todas las manijas de las puertas. Este, yo tengo clave de acceso. Entonces, eso también así, por lo menos un poquitito, porque no lo quiero echar a perder. Tengo aquí, obviamente, les dejo papel de baño. En la cama, como en un hotel tal cual, les dejo este detallito. Ya saben, los detallitos hacen la diferencia. Un chocolatito. Mandé a hacer a través de Mercado Libre también antibacterial con el nombre de mi Airbnb. Esto también es un buen detalle. Y, obviamente, pues, los limpiadores comunes que utilizo para limpiar, al igual que bolsas de basura. Y, además de eso, pues, todo lo que hagan, que quede registrado. No en cuanto a limpieza, pero sino en cuanto a cuentas. Traten de imprimir todo para tener un registro y que después puedan hacer sus declaraciones. Si no hacen declaraciones, pues, allá ustedes, ustedes sabrán si se quieren arriesgar. Porque, pues, un día el SAT podrá decir. Ah, pues, voy a checar a fulanita o a fulanito. ¿Por qué está recibiendo esta cantidad de dinero y no me ha pagado los impuestos? ¿Saben? Entonces, más vale hacer las cosas rectas. Bueno, pues, en este momento me estoy alistando. Guantes, cubrebocas y lentes. Y, doctor Cristian, está listo para limpiar. Ok, amigos, están listos para asustarse. Ok, pues, vamos viendo cómo me dejaron. Ok, pues, pasemos a algo interesante. Muchas veces me dejan comida nuevecita en el refrigerador. Ok, el congelador no tiene nada. Pasemos acá abajo. Bueno, está decente porque hay personas que me dejan un desmadre y líquidos así derramados. ¿Qué tenemos por acá? Cervezas Pacífico. Vean, están cerradas, me las puedo echar al rato. Algunos huevos, estos me sirven. Y tenemos por aquí un pepino, limones y esto. ¿Qué más tenemos por acá? Un jitomate y una zanahoria. Toda vieja. Pero créanme, hay gente que me deja cosas nuevecitas en su empaque. Me han dejado huevos así, nuevecitos, jugos, leche, todo. Y, pues, a mí obviamente me sirve. Tenemos por acá, a ver, la cocina. Esto ahorita lo ordeno. Espero que no me hayan roto nada. Guácala, ¿qué es eso que está por ahí? No lo sé. Me dejaron algunas cosas. Aceite. ¿Qué más tenemos? Una lata de atún. Esta me sirve. Me la puedo comer al ratito también. Este, por acá una botella vacía. Ok. No se ve tan desastroso como otras personas que sí me las han dejado así horrible. Ok. Hay un poco de basura en el comedor. Este, lo que les recomiendo es que vayan desinfectando todas las manijas. Ya se los dije. Ok, acá esto, por acá también. Este, recuerden que tengan cuidado porque muchas veces, o sea, esto como es electrónico, lo pueden echar a perder. Al igual que un control remoto. Ok, me dejaron, ok, me regalaron un cable HDMI. Vaya, vaya, pues muchas gracias. Ya tengo un cable HDMI de sobra. Por acá tengo yo el cuarto de servicio. Ok, no se ve tan desastroso. Y me dejaron unos calcetines ahí. Ok, qué asco. Espero que no se hayan masturbado con esos calcetines porque ustedes nunca saben. Este, pasemos a la habitación. Ok, vaya, vaya. O sea, déjenme decirles que la mayoría de los mexicanos me tienden la cama y me recogen las toallas. No mames, o sea, ¿qué les cuesta recoger tantito? O sea, vean, he dejado todo tirado. Yo sé que están pagando una tarifa de limpieza, pero pues, oigan, pueden ser un poco considerados. Aquí estoy viendo que me dejaron bolsas de basura. Perfecto, a mí me sirven. Y, bueno, la peor parte siempre es el baño. Quiero que vean esto. Diablos. Ok, aquí, ¿qué tenemos? Aloe vera, cótex o saba, lo que sea esto. Yo les dejé este antibacterial en spray. Les dejé shampoo, les dejé crema. Lo curioso es que casi nadie se lleva el antibacterial y es muy bueno. Lo pueden poner en su bolsa. Si llegan a quedarse en mi Airbnb, se llama Welcome to Mexico City. Llévense el antibacterial, eso les sirve. Ok, este ya se despegó. Lo había pegado precisamente para que no me lo fueran a romper. Sabón. La regadera superpuerca. O sea, es más, ¿cómo diablos dejan toallas atrás del excusado? O sea, me sorprende, qué fregados. Y, pues, por allá también les dejé shampoo, una esponja, etcétera. Ok, pues bueno. Amigos, así es como se pueden encontrar su Airbnb. ¿Qué diablos es esto? Ok. Es de plástico. Yo pensé que era de cristal, pero bueno. Afortunadamente no se robaron el Apple TV. Pero espero que me hayan dejado el control del Apple TV. Y, oh, sí, aquí está. Es que esos son detalles, imagínense, se lo llevan. Hay gente que se roba las cosas, la verdad. Me han robado los aparatos de ride para los mosquitos. Se llevan cualquier cosa, pero bueno. Afortunadamente no está tan grave la situación. Pero bueno, pues vamos a pasar a la limpieza, amigos. Y quiero que vean esto. Quiero que vean el desmadre. Y van a ver posteriormente cómo queda de limpio y ordenado el departamento. Ok, gente. Acabo de encontrar esta bolsa con una sustancia blanca que yo no creo que sea harina. ¿Qué tal si es cocaína? No lo sé. En un momento se los confirmo. Creo que es harina. No se preocupen, amigos. No es nada. Viva México, por cierto. Viva México. Ay, amigos, me estoy sintiendo bien raro. Bailemos un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. No se preocupen, amigos. Era harina nada más. Bueno, ya vamos progresando. Ya va quedando limpio y ordenado otra vez. Ok, pues prácticamente ya está todo limpio. Hace falta poner las sábanas, pero todavía no salen de la lava secadora. Y pues el baño ya también está más o menos limpio. Ya merito, ya merito. Bueno, amigos, en este momento voy camino a Superama. Recuerden que si tienen gastos de Airbnb, vayan al super, paguen esos gastos por separado con su tarjeta de crédito. Y los pueden meter a su declaración. Entonces van a pagar menos impuestos porque eso lo van a tener como gastos de su negocio. Bueno, amigos, pues ahora sí quedó todo limpio. Como pueden ver, ya estamos del otro lado. Lo bueno es que siempre tengo unas sábanas de repuesto. Entonces en lo que se lavan las otras, pues puse estas. Y pasemos rápido nuevamente al baño para que vean, por ejemplo, los detalles que dejo. Esto de aquí es un desodorante. Y tengo aquí gel del hotel VIP. Pero les dejo también esto porque va a llegar una pareja y son unos chavos. Entonces, pues, la verdad es que uno puede ir adaptándose según las necesidades de cada persona. Y por allá les dejo Head & Shoulders y Sedala. Pues bueno, amigos, esto fue todo de Casual y Variado. Recuerden escribirme en la sección de comentarios. Suscríbanse a mi canal, activen la campana de las notificaciones. Y salud, me estoy tomando la cerveza que encontré en el refrigerador.